Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El famoso actor Bureko Zibit, mientras entra en un delicado proceso de recuperación tras una operación, experimenta el profundo dolor de no poder tocar a su bebé por motivos de salud. Burek, que quiere pasar el periodo más especial de su vida queriendo estar más cerca de su hijo, tiene que ver a distancia a su bebé, con el que no puede tener contacto físico debido a su estado de salud. Esta situación afecta profundamente tanto al famoso actor como a su esposa Farijevzen, que le apoya. Según la información obtenida de su círculo cercano, como el sistema inmunitario de Bureko Zibit aún no se ha fortalecido del todo tras la operación a la que se sometió, sus médicos le aconsejaron que no mantuviera un contacto estrecho con su bebé. Zibit, que debe tener especial cuidado contra el riesgo de infección tras la operación, no puede cumplir este deseo debido a las medidas sanitarias, aunque está muy ilusionado por ver a su bebé. Bureko Zibit compartió sus días difíciles con sus seguidores en sus publicaciones en las redes sociales. Describiendo las profundas emociones que sintió al ver a su bebé desde lejos, el actor dijo, lo veo todos los días, pero no puedo tocarlo, no puedo inhalar su olor. Esta es una prueba muy difícil para un padre, tuvo momentos emotivos. Farijevzen nunca dejó de apoyar a su marido en este proceso. Amigos cercanos de la familia Zibit afirmaron que Farijev hizo todo lo posible para dar moral a Bureko Zibit y le apoyó pacientemente para superar este proceso. Los familiares y allegados de Bureko Zibit esperan el día en que recupere la salud lo antes posible y pueda abrazar a su bebé. El actor, que encontró moral con los mensajes de apoyo de sus fans, dio las gracias a sus seguidores diciendo, agradezco vuestras oraciones y buenos deseos. Creo que superaremos este proceso y volveremos a tener días felices con mi familia, afirmó. Los fans de la famosa pareja también están vertiendo mensajes de apoyo para que Zibit recupere sus días de salud y pueda pasar tiempo completo con su hijo lo antes posible. Bureko Zibit, que debe permanecer alejado de su bebé para minimizar el riesgo de infección. Según informaciones de su círculo cercano, se afirma que Zibit está bajo la influencia de esta situación y tiene momentos emotivos de vez en cuando. Quiero tocarle cada vez que le veo, pero sé que tengo que ser paciente por mi salud, declaró Zibit, que sueña con abrazar a su bebé lo antes posible. Su mujer, Farijevzen, intenta darle moral estando con Burek. Especialmente en este proceso, Farijev, que apoyó a Burek para superar esta difícil situación con el menor daño posible, expresó sus sentimientos diciendo, su salud es una prioridad para nosotros, pero sé lo difícil que es este proceso para Burek. Somos pacientes con él, dijo. En su publicación en la cuenta de las redes sociales de Bureko Zibit, este afirmó, cada día me siento más fuerte para abrazar a mi bebé lo antes posible. Os agradezco vuestro apoyo. Mensajes de sus fans como, estamos aquí para tu felicidad y la de tu familia, esperamos pacientemente tu recuperación, contribuyen a la moral del famoso actor. Deseando que llegue el momento de conocer a su bebé. El círculo cercano de Zibit afirma que el famoso actor abrazará a su bebé como primera cosa tras recuperar la salud y aliviará su añoranza por él. O Zibit, que encuentra moral sobre todo con el apoyo de su familia en este proceso, espera con impaciencia el día en que se recupere lo antes posible y se reúna con los suyos. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este momento tan bonito con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!